Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo un mini book haul de mis compras que quedaron pendientes en la casa del libro. Así que empecemos. El video de hoy va a ser muy cortito porque solamente les voy a mostrar algunos libros que quedaron pendientes de mi última compra en la casa del libro. Creo que no me llegó completo el pedido porque muchas cosas estaban como fuera de stock o que simplemente en ese momento no lo tuvieron y ya me mandaron así el envío. Pero bueno, lo volví a pedir para que ahora sí ya llegara todo lo que tenía en mi wishlist. Y como ven siempre, bueno, es la caja de la casa del libro. Otra vez me llegó rota, pero los libros están bien. Pero bueno, esto de la protección en los envíos desde allá, desde España, la verdad es que sí es un tema. Porque me preocupaba siempre que vayan a llegar mal. Pero bueno, ahorita no fue el caso. Creo que las cosas están en bastante buena condición. Y nos vamos a ir rápido porque en serio que este va a ser un video muy cortito porque apenas son unos 5 libritos. El primer libro que les voy a mostrar es Mi marido es de otra especie de Yukiko Motoya. Este libro ya lo leí porque la verdad es que esta caja ya me llegó hace varias semanas y la tenía ahí esperando para mostrarles las compras. Y lo leí porque fue nuestra lectura del mes de diciembre, Mujeres leyendo mujeres. Se trata de una novela súper corta y otros 3 cuentitos igual muy cortitos. El libro me dejó descolocada, muy confundida, pero ya les estaré platicando de eso en la reseña. Esta edición está a cargo de Alianza Lit. Es un sello de Alianza Editorial. Y como ven, bueno, es una autora japonesa. Yo sí sabía de la existencia de este libro, pero realmente lo leí porque era parte de las lecturas del círculo. Y bueno, este lo compré justamente para hacer esa lectura nada más. Luego pedí 3 libros de Alba para ser más exactos de su sello de Rara Abis. Y aquí en México también los pueden encontrar, solo que yo los pedí allá porque me salían un poquito más económicos. Y el primero es Los vecinos de Frederica Bremer. Y este libro yo no lo conocía hasta que lo vi en el portal de Alba. Dice aquí que es un auténtico éxito internacional del siglo XIX. Charlotte Bronte creyó al leer la novela que la acusarían de plagio. Las protagonistas de Mujercitas disfrutan con ella y en Gran Bretaña y Estados Unidos promocionan a su autora como la Jane Austen sueca. Así que bueno, con esas palabras como no me iba a emocionar esta lectura. Dice aquí que está ambientada en la región histórica de Smolandia. Pinta el retrato de una comunidad con la voz de su heroína y narradora. Una mujer de 27 años, bajita y no muy agraciada. Recién casada con un médico al que llama Oso. En las cartas que envía una amiga, una mezcla de diario íntimo y proyecto de novela, describe su vida conyugal y la de sus nuevos parientes y conocidos. Entre quienes destaca su importante suegra, la varonesa Mansfeld, que se expresa con dichos y refranes. La noticia de que un misterioso forastero ha alquilado una de las casas más nobles de la región, desata un reguero de rumores, ¿será un espía? ¿Un italiano que ha matado a su mujer? ¿Un rico exiliado portugués? Al final, el nuevo inquilino no será tan desconocido para sus vecinos, pero trastornará su paz. Frederica Bremer fue una de las autoras más importantes de la Suecia del siglo XIX y en esta novela trata multitud de temas, desde el significado de la música al comercio de esclavos, siempre con la vista puesta en el poder del amor y la reconciliación y el equilibrio entre romanticismo y armonía. Me pareció increíble la sinopsis. Es un libro aparte tocho, tiene arribita de 600 páginas. Creo que no he leído nada sueco, entonces también va a ser una buena lectura para adentrarme en este país. Y pues también esto de leer clásicos de otras partes del mundo, además de las que ya tengo como más visitadas, como es este, pues ya Inglaterra, me emociona también. Y bueno, por eso me hice de este. Se llama Los Vecinos de Frederica Bremer. Los siguientes que les voy a mostrar son los libros que les había dicho que me emocionaban mucho entre las novedades de Rara Abis, de Alba. El primero es El Césped de Manzanilla de Mary Wesley. Y de este libro les digo, ya les platiqué más o menos de qué va. Se trata de un grupo de primos que se reúne en una casa en Cornuales para visitar un poco el pasado, cuando ellos eran niños y ver un poco también de lo que han vivido ahora con la guerra. Es un libro que se publicó en 1984. Dice aquí que es un magnífico ejemplo del espíritu crítico de la autora y de su visión tumultuosa de la libertad sexual. Además de una novela realmente virtuosa en el manejo del tiempo, la soltura del diálogo y la construcción de personajes. Y no sé, siento que es un libro que me va a gustar. Yo voy un poco siempre a ciegas, simplemente a veces me dejo llevar por lo que nos cuentan las sinopsis. Y bueno, este libro además es muy bonito, vean esto. Y es pues un libro de Rara Abis. No sé por qué la historia me llama, siento que la nostalgia me va a pegar, la nostalgia de esta historia y de este grupo de familiares. Ya veremos qué tal. Y la otra que sigue, se me hace una historia como muy curiosa, muy interesante. Se llama Aquí vivió Nefertiti de Mary Chubb. Que a Mary Chubb se le conoce como la arqueóloga accidental. Porque cuenta al principio de estas memorias, ella lo que quería era ser escultora y a esta vocación dedicó sus estudios. Sin embargo, un trabajo de secretaria adjunta en la Sociedad para la Exploración de Egipto, que empezó siendo una forma de llegar a fin de mes, acabó convirtiéndose en su pasión. En 1930 se reunió a una expedición dirigida por el arqueólogo John Paddlebury al yacimiento de Tel el Amarna, los restos de Aquetatón, la efímera capital que fundó el herético faraón Aquenatón, esposo de Nefertiti, padre de Tutankamón. Allí además de las labores administrativas que al principio le fueron asignadas, tuvo que hacer de escayolista, química, enfermera, delineante, pintora, arqueóloga, restauradora, carpintera y sobre todo diplomática. Aquí vivió Nefertiti, publicado en 1954, es el recuento de su ración de polvo y calor, su amor por el trabajo y sus evocaciones románticas de los hechos históricos que parecen reproducirse delante de ella. Es también la crónica excepcional de la vida cotidiana en un campamento arqueológico británico de la década de 1930, cinco veinteañeros laboriosos, entusiastas, con sentido del humor, cinco románticos, aún con una mentalidad colonial que se verá superada por lo que significa recuperar y restaurar un pequeño fragmento de la historia de Egipto. Suena increíble como conocer cómo una mujer vivió esto en una época que estaba todavía muy dominada por los hombres en estas profesiones de la arqueología y yo creo que hasta la fecha, pero pues igual con el contexto de Egipto, que es un tema que me da mucha curiosidad, que me parece muy intrigante y misterioso conocer acerca de esta cultura y por eso es que lo quería, me encantó como... o sea, me va a encantar adentrarme a estos temas y pues que además son cosas reales, ¿no? Entonces este es el otro libro que compré. Y para terminar, tengo esta edición de 1984 de George Orwell de Alma Clásicos Ilustrados. Yo no he leído este clásico, he visto solamente la película, pero es que no tenía una edición que me entusiasmara y este tipo de libros ya saben que me dan un poquitillo de miedo, pero cuando vi esta edición que sacaron la gente de Alma, me encantó. Vean la portadaza, es divina y pues por eso lo decidí comprar para ya ponerme con este clásico. Vean las guardas y pues es un libro ilustrado, como lo dice el nombre del editorial. Dejen, les muestro algunas. Me encantó el estilo. Vean, es como este estilo como de propaganda política. Me encantó, está increíble. Es en blanco y negro, pero no por eso deja de llamar menos la atención. Me gustaron mucho las ilustraciones. Ya lo había visto en vivo en una librería y por eso me decidí así comprar esta edición. Entonces ahorita ya me siento como más emocionada de leer este libro, que no se crean, sí me da un poco de cosilla. Cuéntenme su experiencia de si ya leyeron 1984. ¿Qué es lo que les ha gustado? ¿O qué debo de tener en cuenta a la hora de empezar este clásico? Porque, les digo, entro con un poco de miedo. Pero, bueno, voy a leerlo con esta edición de Alma. No sé qué tal esté la traducción. No sé si es una versión íntegra. Esperemos que me vaya bien. La verdad es que no, no sé. No soy de las que se ponen a investigar hasta el último detalle acerca de las traducciones, porque a veces ni siquiera yo sé si vaya a notar la diferencia o no. Pero quería una edición que me entusiasmara, que me animara y que también tuviera algunas ilustraciones para amenizar mi experiencia leyéndolo. Y, bueno, este es el último libro que venía en mi pedido. Si quieren saber los precios así de rapidito, se los voy dejando. Este me costó 17 euros con 26. Luego, aquí vivió Nefertiti. El césped amarillo me costó 23 euros con 56 centavos. Los vecinos me costó 23 euros con 56 centavos. Y, por último, mi marido es de otra especie. Me costó 13 euros con 94 centavos. Aquí abajo les estoy dejando la conversión en pesos mexicanos para ya no perder más tiempo ahorita al momento de grabarlos. Se los dejo en la edición. Y, pues, eso es todo. Estos son los libritos que me habían faltado en mi último pedido. Por eso pedí tan poquito esta vez en la casa del libro. Y, pues, simplemente les quería dejar aquí mi experiencia en esta otra compra que hice. Como ven, otra vez no tuve problema. Este pedido llegó más rápido. Me gustaría que, como les digo, los envolvieran de mejor forma. Pero, pues, es lo que hay. Y los libros llegaron en buen estado. Creo que solamente aquí vivió en Efertiti. Te daría una etiquetita aquí que digo, yo creo que se la voy a poder quitar sin problema. Pero de ahí en fuera todos los demás venían en buen estado. Nada que me pueda quejar. Y tampoco me han cobrado nada en aduana. He tenido bastante suerte. Y, pues, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá. Y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy. Y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!